¿Qué evaluación haría de las primeras dos semanas de julio, mes de la glaguetza? Así es, y bueno, pues es que se tuvo, se tiene cada miércoles estas expresiones artísticas y culturales que se desarrollan en distintos espacios que se tienen en la ciudad de Oaxaca, y bueno, son los miércoles, por supuesto, decirte que hemos programado más de ciento treinta actividades que componen este mes de julio, mes de la glaguetza, así como treinta y un eventos alternos en veintitrés diferentes municipios de las regiones de Valles Centrales, la Mixteca y Sierra Juárez, al igual que diez glaguetzas alternas en ocho diferentes municipios, Humberto. Pocas veces he visto que una celebración, pues tenga que coordinar esfuerzos con todo el gabinete, literalmente, seguridad, obras públicas, vialidad, todas las áreas del gobierno del estado están centradas en la atención de esta festividad que es, decía, el motor económico del estado, ¿no? Así es, efectivamente, incluso nuestro gobernador da, pues siempre tenemos reuniones con él para que podamos darle a conocer todos los avances que tenemos en este comité intersecretarial. En principio hay un comité intersecretarial que lo compone la Secretaría de Desarrollo Económico, Interculturalidad, y la Secretaría de Culturas, así como Turismo, pero también hay un gabinete, pues el que ustedes conocen, que todos los días trabaja a partir de las seis de la mañana, es el gabinete de seguridad, y también nos reunimos con ellos para ver también toda la situación que pudiese darse en cualquier momento estar preparados, sin embargo, todo marcha muy bien porque estamos trabajando en equipo, incluso también con la Secretaría de Movilidad para estas rutas que se estarán desarrollando en este mes de julio, mes de la guelaguecha, y sumándose a algunas otras rutas más, puesto que hay más eventos como este Van Estribulal, que ahora, después del día veinte de julio, después del desfile de las delegaciones, este, a las ocho de la noche, en el auditorio de la guelaguecha, totalmente gratuito, después de catorce años que no se llevaba a cabo, y bueno, también el domingo con la leyenda de Onají, y el día veintidós de julio, en dos presentaciones, diez y cinco de la tarde, pues nuestra máxima fiesta de las y los oaxaqueños, así como todas las actividades que se han desarrollado con el único objetivo que nuestros visitantes, nuestros turistas que llegan a la ciudad de Oaxaca, todos los días, puedan encontrar actividades que puedan aprovechar, así como este, las ferias que también tenemos, como la feria del Tejate y del Tamal, como la feria de las artesanías, en San Martín, Tilcajete, y por supuesto en Arrasola, y también la feria del Mezcal, que es muy conocido ya por muchos. Secretaria, me informo que han llegado solicitudes de información o incluso de algunas otras actividades de lugares tan remotos como Rusia, Medio Oriente, y Asia, ¿qué tan relevante es la proyección de la Guelaguetza en el mundo? Bueno, decirte que nosotros ahorita, primero quisiera darte la estimación que tenemos en este momento, que es, vamos a tener una ocupación hotelera del 81.32%, lo que va a representar la llegada de más de 139 mil turistas. De esos 139 mil turistas, un 10% de estos turistas son extranjeros, y quiero comentarte que de esos turistas que vienen del extranjero, en su mayoría son de Estados Unidos, Canadá, y por supuesto, algunos de Europa, particularmente España, Francia, pero decirte que estuvimos trabajando ya en un programa con el gobierno federal a través de la Secretaría de Turismo que se llama Toca Puertas. Recientemente, el 11 de mayo, se reaperturó nuevamente un vuelo que se tenía con China, de hecho ahorita el secretario se encuentra justamente en China trabajando y abriendo estos espacios de difusión y promoción para todo el país, y por supuesto, Oaxaca no puede ser la excepción. De hecho, fuimos convocados, fuimos invitados, pero hoy nos aboca el tema de la guelaguetza, tenemos un mes con mucho trabajo, y estaremos realizando este trabajo de difusión y promoción a través de las plataformas digitales, y por supuesto, decirte que cada vez que vamos a la promoción internacional, siempre tenemos estas reuniones con agencias de viajes de todos los países, y nosotros enviamos toda la información relacionada a las actividades que tendremos durante los 365 días del año. Si es el 10%, estamos hablando de cerca de 10 mil turistas del mundo. La secretaria, tendrán que hacer una evaluación para saber cómo esta presencia masiva de visitantes no impacte en la vida de los oaxaqueños, es decir, que no se encarezcan los servicios, los servicios de alimentación, transporte, hospedaje, porque luego parece prohibitivo para las familias que vienen de nuestra misma entidad, tendrá que haber un mecanismo de regulación a corto plazo, ¿no? Bueno, decirte que se está trabajando de manera coordinada con Profejo, estarán haciendo sus recorridos y por supuesto, sus módulos para cualquier queja o denuncia que quisieran hacer cualquier visitante, pero hemos también tenido reuniones con las asociaciones de hoteles, moteles, y por supuesto, con la Canirac, para también darla a conocer. En un principio, en principio, sabemos que nuestra gastronomía es impresionante, y por supuesto, también hoy los hoteles están, pues, construyéndose con todo lo relacionado a Oaxaca, la arquitectura y demás, sin embargo, es importante el servicio que se le ofrece a la gente que llega, es muy importante, porque dentro de la evaluación que se hizo a través de esta guía, particularmente en el tema gastronómico, pues prácticamente tenemos que reforzar el tema del servicio, y que con esto también que la gente pueda encontrar presos accesibles, porque Oaxaca es un estado que lo tiene todos, sin embargo, también tenemos que ser compartidos en ese sentido, y que todos puedan accesar a los mismos servicios, y de esta manera también a lo que los precios pueda también los oaxaqueños poder asistir a un restaurante, sin estos precios tan tan altos como se dan en otras partes de la república. Pues le agradezco que tome la llamada secretaria, aprovecho la oportunidad de platicar con usted, ¿conoce usted, ha visto estas difusiones que han hecho de usted, de su persona, de su servicio, en las plataformas de redes sociales? Sí, claro, claro, pero me gustaría no distraerme de la encomienda que tengo del gobernador, que es trabajar a favor de la guelagueza de nuestra máxima fiesta de las y los oaxaqueños. Secretaria, quien calla otorga, tendría que tener por lo menos una expresión relacionada con esto, ¿no? Bueno, bueno, bueno Humberto, decirte que este video que anda circulando en las redes sociales, donde me felicitan en por mi cumpleaños, recientemente el 4 de julio, fue una iniciativa de un integrante de mi equipo que actuó con las mejores intenciones, pero sin mi autorización, pero que lamento mucho que se hagan publicaciones supuestamente periodísticas que usan en un principio usaron una fiesta que no era la relacionada a mi celebración y que parece ser un capítulo más de la campaña de acoso, de misoginia y odio en contra de una mujer que tiene como delito un cumpleaños reciente y que yo en este momento es importante responder por el trabajo al frente de la Secretaría. Sé que estoy expuesta al escrutinio público y le debo respeto a la sociedad, pero en asuntos relacionados a mi responsabilidad. Decirte que ya no debo responder a este acoso y menos explicar mi vida privada. Yo vengo a trabajar por Oaxaca, vengo a trabajar por esta guelaguetza, vengo a poner en alto porque es la encomienda de nuestro gobernador, llevar a Oaxaca a todos los, a todas las esferas, tanto nacionales como internacionales, y en esta edición número noventa y dos de nuestra guelaguetza de las y los oaxaqueños, tenemos mucho trabajo y yo lo que he hecho con mi equipo es convocarlos a trabajar, a dar resultados, a posicionar a nuestro estado desde distintas directrices y nuestro plan de trabajo que tenemos en este año, y por supuesto, atender las grandes necesidades que se tienen en materia turística, promover nuestros pueblos, promover nuestros sesenta y cinco municipios con vocación turística, ese es el trabajo que tenemos que realizar, y lo demás pues queda en las redes como un tema que que pareciera que se manda a hacer para golpear a una mujer. Hemos ganado terreno las mujeres en la vida pública y política, sin embargo, aún todavía hemos sentido este acoso y menosprecio por algunos que todavía no permiten que sigamos avanzando en esta vida democrática. La verdad es que tome la llamada secretaria, estaremos en contacto.